La reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo va más allá de que el partido mayoritario encabece la Junta de Gobierno durante los tres años que dura una legislatura, aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Hidalgo, Luis Ángel Tenorio Cruz. El diputado destacó que esta modificación, una de las 43 que fueron aprobadas ayer por 27 votos a favor, permitirá mejorar la administración y la regulación del Congreso a fin de evitar desajustes administrativos por los constantes cambios de titular del máximo órgano de dirección del Poder Legislativo, pero además resaltó será posible apostar al servicio civil de carrera y a la profesionalización de las y los servidores públicos, así como dar continuidad a mecanismos de participación ciudadana como el Parlamento Abierto para la aprobación de nuevas leyes. También añadió, se garantizará que la integración de la próxima Junta de Gobierno sea paritaria, con lo que las futuras diputadas tendrán mayor participación en la toma de decisiones. En conferencia de prensa, Ángel Tenorio dio a conocer que ya se formalizó la adhesión de cinco integrantes del Grupo Plural Independiente a la bancada morenista e hizo un recuento de los avances de la Agenda Legislativa para la Transformación de Hidalgo. Entre ellos mencionó la aprobación de la Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio, la transición de Procuraduría a Fiscalía de Justicia y la aprobación de presupuestos estatales con perspectiva de género y con impulso especial a la salud y la educación. El legislador informó que en comisiones avanza la tipificación del transfeminicidio, además de que se busca sacar adelante la llamada Ley Ociel Baena para castigar los crímenes de odio. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día